Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. ¿Se agrava la situación en Medio Oriente? Efectivamente, la situación en Medio Oriente se agrava. Pero, curiosamente, no por lo que todo mundo cree que es el principal conflicto. Muchos de los medios están enfocados en lo que es el conflicto Palestina-Israel. Es grave la desproporción del ejército israelí con respecto a la Franja de Gaza, es evidente. Y también la irracionalidad, la brutalidad y la gran insensibilidad de Hamas, de propiciar más muertes de su propio pueblo, tratando de lucrar políticamente con eso, es imperdonable. Pero no es ese el principal problema. Si nos movemos un poco más hacia lo que es Afganistán, Siria e Irak, veremos que hay un problema mucho mayor. En específico, hablar de la situación de Irak hoy es mucho más grave. Resulta que hay un grupo que se llama ISIS, Islamic State of Syria and Iraq. ISIS es una parte del yihadismo internacional, hijos de Al-Qaeda, que están en auge como nunca antes, con financiamiento externo de Arabia Saudí y con su financiamiento propio a partir de tráfico de armas, tráfico de drogas, extorsiones, secuestros. Y ahora, al tomar Mosul, la segunda principal ciudad de Irak, han robado todos los activos de su banco central. Es un asalto en despoblado de muchos millones de dólares. De hecho, se estima que los ingresos anuales de este grupo yihadista radical islámico ascienden a 2.000 millones de dólares anuales. Lo cual lo convierte en un grupo con unos recursos infames que, en su conformación de esos ingresos, se compara a lo que es el Talibán, lo que es Al-Qaeda mismo, lo que son las Farc, que combinan el mundo de lo ilegal, de lo ilícito, con acciones de dominio territorial bajo mandos criminales. Además, el salvajismo y la brutalidad, en el caso de ISIS, se combinan con un eficiente uso de las redes sociales, en donde pueden mostrar muchísimas fotos de la masacre que cometieron en contra de 1.600 soldados que capturaron en batalla y después los asesinaron. No en batalla, sino asesinados por infieles, por varios cargos sumarios que les hicieron. Además, acaban de publicar su informe anual en Facebook. Bueno, como si lo ponemos en hojas, serían unas 400 hojas, en donde también hacen lujo y apología de una violencia, en donde por lo menos presumen más de 1.000 otros asesinatos. Lo que vemos es un salvajismo en donde están prácticamente por tomar ya una parte importante de ese país, que ya está bajo su control. La parte que le queda al gobierno chiita de ahí, pues ya es más pequeña, todavía es la capital, pero ya les quitaron el Banco Central y todos sus activos. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.